En la gestión pasada hubo un descuento y fruto de la pandemia después se amplió un 20% más. Entonces, en esta ley también hemos incluido que esos contribuyentes que pagaron entre el 15 de enero y el 15 de febrero de la gestión pasada, se les compensa ese 20%, llegando al 25 inicial y sobre saldos este 20, más o menos 39%. Esos son los descuentos que tenemos al vencimiento de este 15 de marzo a la gestión 2021. Las gestiones pasadas tienen un descuento del 100% a las multas e intereses. Se va a ampliar el plazo, van a dar más incentivos, no hay esa posibilidad de que se den mayores incentivos, no hay. Nosotros ya hemos mandado un proyecto de ley donde estas condiciones no serán las mismas. La ampliación del plazo tampoco, porque nosotros estamos entrando a un proceso donde necesitamos regularizar y que sea nuestra alcaldía sostenible, se está reactivando la economía. Por eso es que vamos a ampliar nuestros horarios de atención este sábado, los vamos a atender. Si hay bastantes contribuyentes, abriremos el domingo, lunes y martes, que es 14 y 15. Trataremos de atender en horario ampliado hasta que se haya el último contribuyente. Pero es muy importante, señores contribuyentes, que puedan acogerse y beneficiarse con estos incentivos tributarios del gobierno municipal.